Lloviendo Muy solo y triste, solo y sin calor En la penumbra yo la traería a mí Pero no sé dónde está Pero no sé dónde está Ella es parte de mi ser Así lloro por su amor Y me invade la tristeza Pero yo me pongo a llorar Lloviendo Se está lloviendo El cielo lloviendo Sigue lloviendo Igual que mis ojos Tristecidos Lágrimas de amor, amor Lágrimas de amor Ella es parte de mi ser Así lloro por su amor Y me invade la tristeza Pero yo me pongo a llorar Lloviendo Está lloviendo El cielo lloviendo Sigue lloviendo Igual que mis ojos Tristecidos Lágrimas de amor, amor Lágrimas de amor, amor Lágrima de amor amor